Bueno, para agradecer al maestro, según eso es el papá de un compañero nuestro, el mérito, el mérito. Es el icono de conocido. Mónica de las Américas. Un aplauso muy bonito para Mónica, por favor. Vamos a... ¡Bravo! Mónica de las Américas, por favor, silan los que tengan silla. Vamos a tocar algo para ellos, también para que descansen un ratito. Y con mucho gusto para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!